Sí, este año acá de Colt también me convocó nuevamente con la parte de construcción en seco. Sabemos qué es lo que se viene, qué es lo que... Todo el tiempo está avanzando, cómo avanza todo, cómo avanza la tecnología, avanza la construcción y avanza todo en estos tiempos. Y bueno, este es el tercer año que damos construcción en seco y tuvo muy buenos resultados años anteriores y este año también. Se lo aplica de manera directa. Sí, y con más de 20 alumnos que todos comienzan y terminan con mucho entusiasmo, con mucha práctica y es una salida laboral directa. Comentanos a los neófitos bien de qué se trata, qué rubros comprende la construcción en seco. Básicamente, en construcción en seco hay diferentes maneras de construir. Nosotros le llamamos construcción húmeda, sistema húmedo cuando hablamos del sistema alternativo, que es cuando construimos un mortero con el ladrillo, el sistema tradicional que le llamamos. Después de construcción en seco hay sistemas constructivos nuevos, que básicamente es porque justamente como dice la palabra en seco, no utilizás un mortero, no utilizás el agua. Hay muchos sistemas constructivos. El que nosotros vimos acá es el que se conoce, que es la marca Durlo, que le dice la gente, para que se entienda. Pero eso es una marca que se usa en soleras y montantes, es un perfil exclusivo de eso, con placas de yeso. Claro, eso te iba a preguntar, si el yeso estaba dentro de la inclusión, obviamente, y otros materiales realmente que son muy aislantes y demás, ¿no? Claro, le llamamos placas de yeso, pero tenemos ahí, dentro de eso hay diferentes placas que se utilizan para diferentes cosas, ¿no? Por eso no todas las placas son de yeso, sino que hay otras de compuestos especiales. Pero bueno, básicamente para que se entienda con placas de yeso, es para eso. Y hoy se utiliza mucho, no solo como sistema propio, al 100% de eso, sino, y en mi caso, y en mi estudio, y en muchos, hacemos construcciones mixtas. El húmedo, pero hay cuestiones constructivas que te permiten solucionarlo de manera más efectiva y con menos costo con la construcción en seco. Me imagino que incluso a aquellos que le pica el bichito aprendiendo esto, puede llegar a ser un puntapié inicial, qué sé yo, para un técnico de construcción, un maestro de obras o futuro arquitecto. Por supuesto que sí, y es algo que tiene salida laboral. El DECOL siempre le brinda a los estudiantes prácticas reales, prácticas directas. Este año estuvimos haciendo en un espacio municipal, una oficina completa, como hicimos en otros años. O sea que de alguna manera esta práctica queda de vuelta al municipio, ¿no? Pero salen sabiendo hacer realmente el trabajo. Por supuesto que después de los años va a ser que ellos lo hagan con mucho más soltura, ¿no? Y tampoco necesitan de una inversión tan grande para salir a trabajar. Ellos ahora se reciben, ya tienen su diploma, y cualquiera puede contratarlo, porque yo estoy 100% seguro que saben la salida. Sí, nosotros empezamos el curso con el profe Maxi Moretti, el seminario de construcción de Sesco, y a mí me gustó mucho. Duró unos tres meses que compartimos mucho con los compañeros, y a mí me eligieron para llevarme un seminario de San Francisco, la empresa de acá, yo estoy trabajando de esto. No me digas. Sí, gracias a Dios sale trabajo. No es diariamente, pero temporalmente está saliendo trabajo de esto, y me está gustando mucho, y quiero hacer muchos cursos de esto. Hoy se impone mucho la construcción en Seco por el tema del yeso, de la melamina, y de todo lo demás. Por el gasto que increpa eso, que es más económico que la construcción, y me estoy un poco nervioso. No, no, está bien, está bien, no importa, no importa. Pero qué interesante porque ya has tenido un contacto laboral. Sí, yo tenía la forma de trabajar las herramientas, pero quería el título, digamos, viste el sello que te dan acá, y aparte la Municipalidad de la Barriera te ayuda mucho con eso, te dan los materiales y todo. Elías, ¿y eso no te va a impulsar también a pensar en hacer un estudio de técnico en construcción, maestro mayor de obras o algo por el estilo? Yo no tenía el siglo XXI en Córdoba para hacer el curso de Stream Frame, el que sigue de este, digamos. Perfecto. Qué interesante, qué interesante. En tu caso, Fabián, ¿qué es lo que aprendiste, en qué te inscribiste? Bien, bien. O sea, yo me inscribí, el hecho era porque tengo que hacer los muebles en mi casa, y digo, es interesante, me ahorro la mano de obra, que es bastante. Y me gustó, muy bueno. Yo ya he hecho otros cursos en el DECOL, yo soy electricista matriculado gracias al DECOL, vivo de eso. Y, pero, ya te digo, lo de melamina me gustó, no sé si lo voy a hacer en forma laboral, pero sí me va a servir para mi casa, para lo de mis hijos. Bueno, pero cuando tengas esa experiencia y hayas hecho ya una producción propia, ¿y quién te dice que no tengas una beta laboral también? No, sí, sí. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Tenía el ropero mío, el mío, rota la puerta, no sé, el tiempo. Y que ya lo vamos a llevar, que ya lo llevamos a arreglar, que ya lo llevamos a arreglar, y bueno, aprendí a regular las bisagras, aprendí todas esas cositas que antes y leer. No, que, a ver, que más allá de que obviamente uno se siente realizado en ciertas cosas, también aportan a la economía familiar. No, sí, por supuesto. Y hay cosas, viste, que uno no conoce y le parece muy, muy, muy extraño, y vos buscás la persona indicada para hacer eso. Esta vez ya me sirvió para eso. Repare y me están usando para reparar todas las cosas en casa. Así que, muy bueno. Felicitaciones, son ejemplos para otra gente también. Muchas gracias, quiero agradecer a los municipales de Barilla, al de Ecoli, al profe Mouretti, que nos ayudó mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!